Hola, hola chicos, aquí Senda. Bienvenidos a otro vídeo más de Raid Shadow Legends. Hoy os vamos a hablar de Corazón Frío, vamos a hacer una review de personaje, de las que ya conocéis, ya sabéis que hago. No sin antes comentaros que de aquí a escasa hora y media, a las 10 hora española, vamos a estar en directo en Twitch. El link lo podéis encontrar en la descripción, de modo que darle a suscribirse, así en cuanto empiece el directo, 5 minutos antes, ya estáis allí listos. Vamos a estar abriendo fragmentos, vamos a estar abriendo 6 fragmentos antiguos, quito de aquí, y 3 fragmentos sagrados, los del vacío, haré un vídeo especial luego el fin de semana, porque si no recuerdo mal, aquí sale noticias, ah no, aquí no lo pone, pero sé que lo han dicho, que van a hacer un doble porcentaje de fragmentos del vacío este fin de semana. Así que me los voy a guardar y esta noche en directo veremos si tengo algo más de suerte que las últimas aperturas o no. Vale, vamos a lo que nos dañe, a lo que venimos a ver aquí, que es a Corazón Frío. Corazón Frío, lo primero de todo que quiero decir es que es uno de los pocos personajes que recomiendo subir por lo menos dos copias del mismo personaje. ¿Por qué? Porque es un personaje que vale... Es un personaje muy para late game. Empezando por ahí, como os acabo de decir, va a haber un doble porcentaje de fragmentos del vacío, no sé si de épicos también o de legendarios solo, pero seguramente como el Corazón Frío es un personaje raro, seguramente salga, seguramente os salga mucho si estáis guardando fragmentos. Es importante que si estáis en el early y en el mid game, no os estreséis por Corazón Frío. Si os toca, bien, tiene un uso, pero es un personaje mucho más enfocado al late game. Es muy ahí del estilo de Sylar, que sí, os puede ayudar al principio, pero está muy enfocado al late game, con unos artefactos muy específicos, en una mazmorra muy específica, ¿vale? De hecho, ambas sirven para lo mismo. Corazón Frío, ¿dónde brilla? ¿Por qué? Porque es muy buena y porque hay que construirla como hay que construirla. Digo que es un personaje muy para el late game, porque vais a necesitar este tipo de set, que es el set de daño crítico, que da daño crítico 20%, y es un set que conseguir 5 y 6 estrellas solo vais a ser capaces de conseguirlo en el late game, de modo que no os estreséis, podéis equipar a Corazón Frío de otra forma, pero para equipar a la Corazón Frío buena, a la Corazón Frío que mola, es en el late game. Vamos a ver sus skills. Tenemos una skill que ataca 4 veces al azar, cada ataque tiene un 25% de aplicar un debuffo de 100% curación reducida. Esto es muy muy bueno para el Caballero de Fuego, tanto en etapas bajas como en etapas altas. Primero porque son 4 golpes, y segundo porque le metemos curación reducida, de modo que él no se puede curar. Esto a la araña no le afecta. ¿Para qué más es útil esto? Pues incluso para vos de clan, sobre todo al principio, voy a dividir dos tipos de Corazón Frío. Corazón Frío de Early y Mid Game, y Corazón Frío de Late Game. Corazón Frío de Early y Mid Game la vais a llevar con Mata Gigantes, porque cada vez que os salte un tick vais a hacer mucho más daño, tanto para el boss de clan, como para el caballero, etc. Luego tenemos una segunda skill, que no pega mal, la podemos tener cada 3 turnos si le metemos libros, ataca a todos los enemigos, 30% de meter reducir puntería, y si el personaje objetivo tiene curación reducida, que si lo hemos metido con el ataque principal, además le mete un veneno. Pues es un veneno gratis que le podemos meter al boss de clan, con una skill que está ahí. Y esta es su mejor skill, la skill por la que brilla, y la skill por la que lo vamos a llevar al lead game. Por eso mismo merece la pena subirlo a 60, etc. Porque ataca a un enemigo, vacía completamente la barra de turno, de modo que lo anula. Tiene un 30% más de probabilidad de crítico, lo que quiere decir que a Corazón Frío la podemos llevar con un 70% de porcentaje crítico, porque tenemos un 30% más aquí, y en total son 70, y el daño aumenta según máximo HP del enemigo, lo que quiere decir que a más HP tenga el boss, o a más HP tenga el enemigo, más daño le hacemos. Esto tiene truco, porque las skills con máximo HP del enemigo, al dragón le afecta, al golem le afecta, a la araña le afecta, pero el boss de clan está capado. De modo que también nos va a servir para bosses que tengan muchísima vida, como el dragón, como el golem. Al golem le recomiendo menos, porque si hace mucho daño, el golem va a bajar y te va a pegar dos golpes de esos de área, y te va a reventar. Pero para el dragón, por ejemplo, funciona muy bien. Para el caballero funciona bien, y para el boss de clan, sobre todo en el early y en el mid game. Esto donde brilla del todo, por así decirlo, en la araña, araña 19 HP, araña 20, arañas de mucho nivel, la araña tiene muchísima vida, y esto puede hacer polvo a la araña. De modo que va a haber dos tipos de maestrías, yo aún no la tengo acabada, pero va a haber dos tipos de maestrías. La primera, os la enseño aquí, es cómo habría que construir a corazón frío para el early-mid game. Como veis, pues tiene velocidad, tiene puntería para que le entre los debufos, y la última maestría de abajo a la izquierda, es la de mata gigantes. La única diferencia significativa que yo le veo a esta rama de maestrías, en comparación al corazón frío del late game, es que en vez de elegir esta de mata gigantes, vamos a elegir la que está a su derecha, que es la que nos da, creo que son 20% más de daño crítico. Siempre tenéis un reset gratis de maestrías, siempre podéis venir aquí, si nos gusta lo que sea, maestrías, reiniciar, las reiniciáis gratis, cuando paséis del mid game al late game, y en vez de cogerle mata gigantes, pues le cogéis aquí esto. Que ahora que estoy viendo, yo voy a tener problemas, porque tendría que haber ido, como yo ahora estoy en el late game, y me interesa este daño crítico 20%, pues tendría que haber ido por aquí, por aquí, y por aquí, o por aquí, y por aquí, y por aquí. Pero bueno, no me voy a complicar la vida, todavía no he subido todas las maestrías. De equipo, hay dos formas de ponerle equipo, la forma de ponerle equipo para el early y el mid game, es básicamente con mucho ataque, con mucho porcentaje crítico, y con mucha puntería, porque la vamos a llevar a Vol de Clan, queremos que meta debufos, la vamos a llevar seguramente con guantes de porcentaje crítico, y pecho pues o de ataque, o de defensa, porque el problema de corazón frío, es que es muy blandita. Como veis aquí sus stats máximos, esto, de esto no hagáis caso. Estos de aquí, como veis, tiene 13.000 de vida, lo cual es muy flojito, de defensa tiene 716, lo cual quiere decir que es de papel, de velocidad 94, pensad que a fin de cuentas es un personaje raro, es muy bueno, tiene mucha utilidad, pero es un personaje raro, de modo que sus stats no van a ser tan buenas, como las de un épico, o como las de un legendario. Sin embargo, para el late game, la vamos a querer llevar con suerte, un 70% de porcentaje crítico, y de daño crítico lo tenemos que llevar lo máximo, creo que el máximo de aquí son 250, de modo que en total son 300% de daño crítico, y esto va a significar mucho, mucho, no hará falta tanta puntería, aunque sí que es importante siempre tener puntería, y tener estandarte de puntería, porque recordemos que aparte de los debufos, puede meter, puede vaciar completamente la barra de turno del objetivo. Vale, hemos comentado que donde la podemos usar, en garras de facciones también tiene su uso, ¿por qué no? Porque tendremos que subir una o dos al 60, como he dicho, es uno de los pocos que recomiendo subir, en golem no la usaría, en minotauro tampoco, porque es que es muy blandita, pero en arañas, en arañas 20 es muy buena, en arañas 19, etc, etc, es muy buena, la gente que las tira en auto, que al fin de cuentas, lo vais a tener que hacer vosotros también, yo he visto equipos de dos, incluso tres corazón frío, en guarida del dragón también sirve, y en castillo del caballero de fuego también sirve, pero como os digo, más para el late game. Os voy a enseñar un run mío, de araña, cómo uso yo mi corazón frío, y qué es lo que estamos buscando exactamente, y ya de paso, pues veis cómo se hace la araña, a niveles altos, yo esto la estoy haciendo en manual, pero quiero que veáis el daño que es capaz de hacer, simplemente esto es araña 15, a más, a más, a más niveles de araña estemos, más daño va a hacer, porque escala por vida, recordemos, yo he visto a garzón frío hacer un millón y medio de vida, que esto vendría a ser pues casi media barra de la araña, entonces, os voy a enseñar cómo funciona la skill, y por qué es tan tan buena a garzón frío, vale, esto es importante que le haya entrado, porque esto quiere decir que vamos a hacer todavía más daño, de modo que el truco de la araña a niveles altos, es con corazones fríos, le bajamos reducir defensa, y atención al golpe, atención a la castaña que le va a pegar, 432.000, le ha bajado toda esta barra, si yo tuviera, por ejemplo, tres corazones frío, y un personaje que me reseteara las skills, hago ahora siguiente corazón frío, pum, le bajo otro tercio de la barra, luego, personaje X que resetee las skills, o que me ponga protección, tipo rosca a la torre, algo por el estilo, la araña es relativamente fácil de hacer, porque tenemos esa skill, además es un personaje raro, es un personaje fácil de maxear, etcétera, etcétera, así que os voy a hacer, ahora que habéis visto el daño que hace, en principio, la araña normalmente me tarda, pues tres, cuatro minutos, siempre y cuando le haya entrado, el reducir defensa, ya le tengo más o menos pillado, el tempo, como veis, ataque área, limpia todo, y además lo bueno que tiene corazón frío, es que es un personaje del vacío, de modo que la podemos llevar, a cualquier araña, que no nos va a afectar, que la araña sea de un color rojo, o sea de cualquier otro color, vale, pues al final, mira, al final vamos a acabar antes, vamos a acabar todavía antes de tiempo, vale, metemos aquí esto, así ya de paso, pues veis como, como es un trail de arañas mío, porque a fin de cuentas, esta es la estrategia que vais a tener que usar, cuando estéis escalando, yo todavía no tengo, no tengo personajes de araña top, no tengo Zavia, que meta muchísimos venenos, que es otro truco para meter, para ganar las arañas, es tener muchísimos venenos, porque los venenos le hacen mucho daño a la araña, tampoco tengo, rosca a la torre, que también me metería, una protección increíble a todo el grupo, ahora la siguiente tirada, supongo que, en cuanto corazón frío vuelva a tener la esquí, le pega otra castaña y la baja, me estoy subiendo mi segunda corazón frío, que dentro de toda la mala suerte que tuve, con las últimas aperturas, me tocó otra corazón frío, de modo que es mi segunda, y la llevaría seguramente para la araña, no sé todavía a quien sustituiré, seguramente, pues no sé, a séptimos al igual lo sustituya, pero de fin de cuentas séptimos, juega con el, esta es la estrategia de séptimos, pegarle una araña, explotarla, cuando la explota, carga la segunda skill, y puede tirar la segunda skill, que hace algo parecido, que lo que hace corazón frío, lo único que corazón frío, pues si además tiene suerte, baja barra de turno, eso siempre y obviamente, cuando la llevemos con puntería, estoy también a la espera, de un estandarte de puntería, para ponérselo a corazón frío, para ponérselo a agua del cazar, para ponérselo a séptimos, etcétera, etcétera, me faltan muchos, y como veis, pues aquí ya, finiquitamos la araña, 500.000 de daño, y como os digo, cuanto más nivel tenga la araña, más fuerte le pegamos, yo he visto, como he dicho, pegar unas castañas, de millón y medio, y dan miedo, por eso corazón frío es tan bueno, pero muy en el late game, al principio, la araña tiene poca vida, no vais a ser capaces, de pegarle estas castañas, por mucho que queráis, y si priorizáis, sobre todo, el daño crítico, vais a dejar muy de lado, otros atributos, como veis, yo los guantes, los llevo de daño crítico, en vez de porcentaje crítico, pecho yo llevo de ataque, habría que cambiarlos, o tendría que poner un pecho de defensa, pero creo que no tengo, ningún pecho de defensa, ataque, ataque, también estoy a la espera, de uno de ellos, estoy a la espera de esto, colgante, aquí es colgante, de daño crítico obligatorio, también estoy esperando, a uno de, un colgante de 5 estrellas, de daño crítico, para subírselo todavía más, y que haga todavía, más daño a la araña, pero bueno, además, este es uno de los personajes, que le saca muy buen partido, al set de daño crítico, no hay demasiados personajes, que vaya muy bien este set, pero este personaje, si pudiera ponerle, todo el set de daño crítico, con buenos atributos, en cuanto lo tengas, y luego os hablaré, porque es un personaje, que le saca mucho, mucho rendimiento, ya lo habéis visto, las castañas que pega, y bueno, lo dicho, eso es corazón frío, cualquier duda, pregunta sobre corazón frío, lo que sea, maestrías, cómo la equipáis, etcétera, ya lo habéis visto, un modo para el early, un modo para el late, nos vemos de aquí, un ratito en Twitch, así que, cualquier duda, sobre cualquier otro vídeo, o sobre este vídeo, de corazón frío, nos vemos luego en Twitch, y nada, muchas gracias por ver el vídeo, ya estamos más cerca, de los 400 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.